El Mas del Pi se encuentra en la campiña, a 9 kilómetros de El Trello. Este establecimiento rural alberga un gran jardín y un porche con sofás y mesa de comedor. Las habitaciones del Mas del Pi disponen de baño privado con ducha, ropa de cama y toallas. Además, hay un salón común con sofás y aparcamiento gratuito. El Mas del Pi está a 10 minutos en coche a la playa de Lampolla, a unos 30 minutos en coche de la Reserva Natural del Delta del Ebro y a 40 minutos en coche de Salón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com